Nos acompaña Salud Noguera Gawes, acompañada de su esposo Domingo Soto, reina de la tercera edad de la parecida 2013. 22 de agosto, que su color preferido es el rojo, que sus días más felices son cuando nacieron sus hijos, un chico y una chica, y sus nietos, saben vecinos y vecinas de este condado, que hablamos de la otra reina de la tercera edad, Salud Noguera Gawes. Eran sus tierras de interior, por eso no conoció el mar hasta que tenía 7 años, cuando su padre la llevó por primera vez a Alicante. Ahora ese destino se le queda pequeño, pues tiene el deseo de viajar a Suiza y a Canarias, donde sí lo hace, por las noches en el hotel, seguramente, antes de acostarse, hará molde, una de sus aficiones preferidas. También recuerda que cuando era pequeña, que le gustaba saltar a la comba, y si alguna vez quieren probar un buen plato de algóndigas de bacalao, visiten su palacio, pues cuentan sus vecinos que las hace de maravilla. De las fiestas de antes recuerda con especial cariño el reencuentro con sus amigos y amigas que habían emigrado para trabajar. Como mujer prudente que es, pensó que tal honor de ser reina no le tocaría jamás, pero cuando recibió la comunicación de tal nombramiento, le dio mucha alegría que pensaran en ella. Ese día, cocinó albóndigas de bacalao. Es mujer de bien, por ello desea que todo el mundo disfrute de las fiestas, incluida la comisión a la que le desea lo mejor. Muchas gracias. Lo que más le gusta de las fiestas son las novenas en honor a Nuestra Señora de Belén. Hoy la luna nos ilumina con más brillo que otras noches. Las estrellas surjan caminos de gloria en el cielo. La osa mayor se hace carruaje para que aparezcan entre nosotros, señoras y señores, Salud Noguera Yahweh, reina de la tercera edad, a la que impone su banda en Jarnita Soler, la Ricitos de Oro. Muchas gracias, Salud. Por favor. Salud Noguera Yahweh, reina de la tercera edad. Gracias.